Hola, yo soy Osvaldo y bueno, estudio ingeniería. Quiero compartir este video con ustedes porque sé que a alguien más le está sucediendo lo mismo que a mí. Hace unas semanas compré un teléfono celular. Es un Q de Motorola. Es este. Y bueno, empezaban a pasar cosas rarísimas, cosas extraordinarias. Al principio yo no sabía como por qué. Después me fui dando cuenta como poco a poco que cada que apretaba una tecla, pum, pasaba algo. Bueno, yo sé que a lo mejor ustedes no me van a creer, es difícil. Yo también si me lo viniera y me lo contaran, bueno, pues también a lo mejor no lo creía, pero se los juro qué está pasando. Lo que no sé es si es con todos los teléfonos de este tipo o nada más está pasando con el mío. Es como si... como si el teléfono tomara el control de todo.